Bueno, acá me indican que estamos en contacto, está en línea nuestro compañero y columnista económico Horacio Robelli. Buenas tardes Horacio, ¿cómo estás? Buenas tardes Daniel, gracias por la comunicación, saludos a vos y a todos los amigos de la radio. Bueno, muchas gracias Horacio. Bueno, hoy tenemos un tema recurrente, la deuda eterna o externa, como la quieran llamar, pero hay algunas novedades sobre la deuda. ¿Qué nos puedes contar para ir entrando en tema y después vemos algunas preguntas? ¿Cómo viene la mano? ¿Qué está pasando en este momento en las negociaciones del gobierno argentino con las autoridades del FMI? Bueno, la primera novedad que no es novedad es que hay un absoluto silencio. Viaja Martín Guzmán, la otra vez viajó el jefe del gabinete Juan Manzur, ahora viajó a acompañar el presidente con todas sus comitivas, fueron a la reunión de este 20, fueron a Glavo, fueron a todos lados, y no dicen, no se animan a decir que lo que están discutiendo con el fondo. Obviamente que nosotros, y suponemos si bien, es el problema que la deuda del fondo el año que viene hay que pagarle más de 19.100 millones de dólares, más de 19.100 millones de dólares al fondo. La Argentina es el país más endeudado al fondo. El total del crédito dado por el FMI, la Argentina recibió el 61%. Estos 45.400 millones de dólares, es el 61% de todos los créditos dados por el FMI al mes de octubre del 2021. Esperá, el 61%. Yo entiendo, el 61% de todos los préstamos que hay en el mundo. Exacto. Que en todos los préstamos que hay en el mundo, que viene el FMI al FMI. El que nos sigue después, de lejos, es Jirak, que está ocupado por Estados Unidos, que tiene un 4%. No, es una barbaridad, desde todo punto de vista es una barbaridad. No solamente es una barbaridad, sino que no se discute la verdadera trama. La verdadera trama es que con esos dólares no es que no se hiciera una casa, no se compró un ladrillo. Lo que hay que investigar antes de pagar es a dónde se fue. Lo hemos hablado contigo varias veces. En la carta orgánica del FMI, en el artículo 6, inciso A, dice que no se le puede prestar a un país en fuga. Y era claro y evidente que a la Argentina le estaban prestando para que fugaran capitales. Lo único que hicieron fue que los dólares le permitieran a los ricos de este país, y entre ellos muchas empresas norteamericanas. Muchas empresas norteamericanas, o donde capitales norteamericanos están, en caso de BlackRock, que tiene participación en Pampa Energía y en Telefónica de España, son los dos principales fugadores de capitales en la gestión de Macri. Pero, tanto que tengan participación en empresas norteamericanas como empresas directamente norteamericanas, son las principales fugadoras. Se prestaron ellos mismos para pasarse a dólar y jugarlo. Y pretenden que el pueblo argentino lo pague. Esto es lo que se tiene que discutir. Lo que pasa es que los grandes medios también están asociados, y también fueron... ¿Por qué va a publicar la fuga a Clarino y a La Nación? Entre los principales fugadores están Mañeto, Aranda, Rendo, Los Hicos Herrera de Noble, Los Aguirre, Los Vitres. Ninguno de ellos se va a escupir para arriba. Todos ellos se beneficiaron, todos formaron parte de las fiestas, las ruedas que venían para comprarlo y llevárselo. Todos. Entonces ninguno va a descubrir nada. Y a su vez, los sectores populares hacen manifestaciones, como puede ser en Parque de Sama, donde grupos sociales dijeron claramente que no se tenía que pagar la deuda por el hambre del pueblo argentino. Pero se lo escucha como en llover. No aparece en los medios, no aparece en... Lo decís vos, lo decís en las pocas rarias alternativas, pero no aparece en los grandes medios, y la gente de todo el país, que solamente tiene acceso a los grandes medios porque así lo permitieron, una concentración monopólica sobremanera de los medios de comunicación, no tiene ni idea de lo que se está discutiendo. Y bueno, esta es la situación. Y acá hay una nota que salió en un medio Infobae, creo, de Román Leisman, que dice que, como se prevé que las elecciones van a perder el gobierno, que se están preparando para negociar, hacer una negociación tanto con el gobierno como con la oposición. No sé si conoces este tema, ¿qué nos podés decir? Y claro, es lo que están preparando, o sea, la derrota del gobierno, una nueva derrota electoral del gobierno, hace que tanto el principal candidato de la oposición, que es por hoy, es Rodríguez Larreta, y Alberto Fernández se ponen de acuerdo, ya lo dijo Massa, Massa está pidiendo un acuerdo, ¿por qué un acuerdo? Porque recordá que la negociación con el fondo, el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, tiene que ser autorizado por el Congreso de la Nación. O sea, se va a firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. O sea, porque vamos a ver que le den los 10 años de plazo, 4 años de plazo, 4 años de plazo para pagar el capital, pero tiene que pasar por el Congreso de la Nación. Y ahí es donde se ponen de acuerdo para hacer una aprobación express, y no que se discuta en el Congreso de la Nación, que se aproveche el Congreso de la Nación, y se diga señores, ¿a dónde se ponen sus dólares? Ya que a las manifestaciones populares no se les hace caso, o se hace caso omiso, como fue la marcha del 17 de octubre, donde el grueso de la población pidió no pagar la deuda. Una deuda es tomar la espalda del pueblo argentino, porque era así de pagar el pueblo argentino. Benefició una minoría paráquita. Bueno, acá lo que plantea en esa anunta Rockman-Legman es la verdad, es lamentable, es la verdad. Ven después la ruta electoral del domingo, o después el resultado electoral, aunque no sea la ruta, pero después el resultado electoral, ver cómo pueden aprobar en forma express, en forma rápida, en esa escribanía del gobierno que pasó a ser el Congreso de la Nación hace muchísimos años, y no que se disputa como tienen que estarse los representantes de las provincias, que son los senadores, y los representantes del pueblo que son los diputados, discutir sinceramente, ahora que se ponen sus dólares, y por qué tenemos esa deuda, y por qué tenemos que pagar esa deuda, que al pueblo argentino no lo benefició. Si vos decimos, bueno, hicimos represas, recuperamos los puertos, tenemos nuestra plota mercante, nuestro propio porcarriz, no hay nada de eso. El Congreso fue un cómplice del Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Macri. El gobierno dijo que iba a castigar, el gobierno dijo que iba a castigar a los culpables. Estamos ya dos años de gobierno y esto no ha pasado. Yo lo que veo que hay como una complicidad entre el gobierno y la oposición. La oposición, obviamente, que son los que contrajeron la deuda, se la jugaron, pero cuanto menos ruido se haga, mejor, que no se sepa, porque yo veo que la población no conoce esto. Y el gobierno es como si... Tiene con la paja, parece como que ellos también contrajeron la misma deuda, porque no veo una voz fuerte en el gobierno diciendo... Porque he leído, no te digo que todo, pero bastante sobre esta deuda con el fondo, y de las mejores cosas que he leído fue una extensa carta del bloque de senadores del Frente de Todo, del Partido Justicialista, la extensa carta donde desmenuza con sumo detalle todas las distintas situaciones alrededor de la deuda, impugnando todo esto, digamos, de cómo se contrajo la deuda y qué ocurrió con los dólares. Pero después eso no se traduce en la acción política. Totalmente de acuerdo. Esto es lo que nos hace allá. Hay sectores que lo licen, que se animan a expresarlo, que en la práctica no tienen una efectividad desconducente, diría el político y oye. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es reclamar a las autoridades, tanto representativas como ejecutivas como judiciales, reclamarles una pronta acción en esto y no que estén dando vuelta y vuelta y algo que no sabemos qué están tramando, qué es que están discutiendo, porque nadie informa nada, y es obligación informar el pueblo de soberano, el pueblo necesita saber, es obligación informar cuál es el estado real de la situación, y no que nos estén observando por dicen que dijeron que pasó tal cosa. Bueno, esto no es así. Hay que convocar al pueblo argentino en un tema que, claro, para pagarlo no se dice nada, pero no se lo convocan ni siquiera para decirle cuál es el real estado de la situación de negociación de deuda con el Estado Monetario Internacional. Horacio, vos sos economista, pero te voy a hacer una pregunta como abogado. Si no sabés, no importa. Yo tampoco soy abogado, no lo sé. Pero sería factible que un juez declare ilegal la deuda externa si hubiese fundamento para hacerlo. Pero pasa que no hay tribunal para juzgar la deuda. Este es el tema que tuvimos siempre, lo tuvimos en 1980. Vos podés pescarte, podés ir a los países, pero no hay un tribunal que diga que esta deuda es maliciosa, que es perversa, que es una deuda fraudulenta. O sea, no hay un juzgado internacional. Existe un juzgado de derechos de la humanidad, como el juicio de Nuremberg. Pero nunca así habría que crear una justicia de la deuda. Una justicia de la deuda de todos los países. Vos píjate, toda la reunión que se hizo con el G20 fue para tratar de suplir esa falta de ese juzgado. Pero lo suplen tan mal que lo único que se animó a decir al G20 es que está de acuerdo que hay que reducir las convenciones y las tasas y que se debe tener alguna medida de resiliencia. Dice, o sea, como que vos soportaste una gran penulia y que había que ayudarte a continuar con que esa penulia sea lo menos grave posible. Han cumplido en el sentimiento, pero ninguno lo da nada. Ninguno dice esto. ¿Y qué dijo eso? El G20. El G20 opinó que había que reducir las tasas de interés y que había que admitir la resiliencia. La resiliencia es un hecho traumático como la deuda, ver cómo la podés superar, como si fueran unos psicólogos sociales. O sea, te acompañan el dolor, te acompañan el sentimiento, pero no toma ninguna medida para monitorearlo. El caso concreto que nos pasó a nosotros en el radicalismo, fue cuando Alfoncín fue a Europa con la misma intención y todo el que nos dice, sí, todo perfecto. Y ninguno hizo nada para apoyarlo. Ustedes dijeron, bueno, pero el que negocia es el FMI. El que tiene que abordar es con el FMI. El que tiene que decir lo que tiene que hacer es el FMI. El plan de gobierno lo tiene que firmar con el FMI. Pero te dicen sí, pero andamos solos. O sea, no te sientas pocas, y ninguno toma medidas para responder a tu pregunta. Primero, no hay un juzgado internacional de deuda. Y segundo, los países todos están interesados en que la Argentina paga el FMI. internacional como sea. Lo hicieron con Grecia, que está en el corazón de Europa. ¿Por qué no lo van a hacer con nosotros lo que para ellos estamos en el fin del mundo? Ayer estaba en la tapicería de mi barrio y les conté unas anécdotas que yo de que... Bueno, en contra del imperialismo. Y me dice el obrero que estaba ahí, el tapicero, dice, no, pero no nos podemos pelear con el imperialismo. El norteamericano es mucho más poderoso que nosotros. Hay que... No hay... Ningún partido político trabaja para generar una conciencia... Un partido político del sistema, digamos, porque el Partido de Izquierda sí, para crear una conciencia de que es necesario proclamar nuevamente la independencia política y económica de la Argentina. Cuando vos estabas me estabas diciendo esto me acordé de que de Cuba, de Fidel Castro, porque ellos tuvieron muchas situaciones donde tuvieron gran apriete del imperialismo norteamericano y de otros países. Y Fidel Castro decía muy bien la solidaridad internacional, incluso de la propia Unión Soviética, pero si no nos paramos firmes nosotros, la solidaridad primero en lo que no viene y segundo que no alcanza. Los primeros que tenemos que decir cómo tienen que ser las cosas, tenemos que ser nosotros, el gobierno argentino y el pueblo argentino. Totalmente de acuerdo. Ahora, fíjate dos cosas. Primero, solamente de acuerdo de lo que voy a decir. Tiene el gobierno que investigar. Cuando inauguró el asesino el primero de marzo del 2020 dijo que iba a investigar la deuda. Un año atrás dijo que se iba a castigar a los culpables. Y nada, esto pasó. El gobierno tiene que investigar y castigar esta fuga alegosa. Todos la veíamos por las cámaras de televisión como los que vienen las famosas empresas de seguridad y la abogadora de que la gente de voz siempre de la semana y de día lo llevaban a nombre y apellido de los dueños de este país. Hay que investigar eso, denunciarlo, castigarlo y penar a los culpables. Eso es seguro. Eso es seguro. Segundo, lo que dice el trabajador este de la tapicería demuestra la debilidad de lo que de la población se está pagando en este momento del FMI. El brutal ajuste que se hizo en medio de la pandemia fue el FMI. Es una ampliación del capital y la Argentina lo utiliza para pagar el mismo fondo internacional. Y segundo, en plena pandemia nosotros hemos hecho un brutal ajuste fiscal. El año pasado tuvimos un déficit de 8,5% del FMI. Eso empezó por el clareto de unos 40.000 millones de dólares. 40.000 millones de dólares de déficit. Y este año lo bajamos a septiembre son los últimos datos de 1,5% del FMI. Bajaste 35.000 millones de dólares. En plena pandemia ¿Cómo hiciste el ajuste? No hiciste obra pública le pagaste menos a los jubilados le pagaste menos a los trabajadores públicos hiciste menos a los necesitados y a las provincias y a las organizaciones sociales. Hiciste un ajuste brutal por 35.000 millones de dólares. Eso es lo que tiene que ver este trabajador tiene que ver que el ajuste lo está sugeriendo hoy cuando él no vende porque nadie tiene un peso en su bolsillo para comprarlo. Y eso muchos trabajadores y sectores populares le pasaron la factura al gobierno no votándolo. Bueno y esto va a seguir pasando lo que pasa es que vos ya lo votaste en diciembre del 2019 y ellos van a seguir durante 4 años de gobierno o sea el drama que tenemos nosotros disculpame una forma discursiva que dijiste pero digo porque siempre hay un pícaro yo lo voté yo lo voté en diciembre perdóname siempre te incluyo yo lo voté en diciembre del 2019 y ahora me tengo 4 años esto es lo que ha sido la democracia en vez de que cuando vos no estés lo que prometés te tienen que remover tiene que haber una asamblea que te remueva y volver realmente a quienes dicen y hacen lo que dicen a ellos hay que hacerlo se nos queda poco tiempo pero vos más o menos estás en el tema ¿cómo va el tema de los precios máximos y qué precios máximos el congelamiento de precios y qué efectividad esperamos que pueda tener bueno fue una medida de emergencia para tratar de detener siempre se temía que la gente asaltaba al supermercado los supermercados asaltan a la población y te sacan tantas de bolsillos para no caer más caro lo que vale la mitad fue una medida de urgencia para frenar los precios y algún resultado viene teniendo según la encuesta que es la misma Secretaría de Comunidad Interior el 78% de los supermercados están cumpliendo con los precios máximos el problema lo tenés en los pequeños boliches y sobre todo en los pueblos donde no hay que ir en supermercado porque ahí la cosa va a ser más dificultosa para contraer ese sobreprecio que están aplicando y lo mismo pasa con los medicamentos por lo menos frenarlo la idea es frenar parar las pelotas porque si no iban a seguir avanzando iban a aprovechar que el dólar que esto siempre ponían petesto para seguir aumentando los precios mal o bien como hacía mucho tiempo en este país la Secretaría de Comercio Interior le puso límites al crecimiento de los precios y la población vio que ese límite existe está la aplicación para los celulares está la lista de precios hay una central telefónica para anunciarlo hay un correo para anunciarlo bueno esto va funcionando solamente con la participación popular el pueblo argentino no utilcarne de hacer este gesto para que el control de precios funcione para hacer los primeros 20 días del gobierno de la Secretaría de la nueva Secretaría ha sido bastante auspicioso bueno muy bien Horacio Robelli ha sido muy amplio muy completo el informe estamos también sobre la hora te agradecemos y bueno te pedimos un saludo para la audiencia y si querés agregar algo más Daniel muchísimas gracias como siempre por tu modalidad sí lo que quiero decir es que no podemos acordar con el Fondo Monetario Internacional porque el Fondo Monetario Internacional siempre tiene dos premisas primero devaluar con lo cual se le va a caer el salario todavía más devaluar nuestra moneda y segundo flexibilidad laboral son las dos premisas que tiene el Fondo Monetario Internacional la ha hecho siempre desde que se creó en 1945 la repitió en Grecia la repitió en Portugal y todas las veces que pudo lo hizo en la Argentina devaluar y flexibilidad laboral ante eso tenemos que proporcionarnos a los planes del Fondo Monetario Internacional y muchas gracias muy clarito Horacio nos bajaste línea ya sabemos que tenemos que pelear todo el resto del año y el año que viene agradecemos tu presencia y nos despedimos también porque estamos en el fin del programa saludamos a la audiencia saludamos a nuestros compañeros de programa y hasta el próximo sábado y hasta el próximo sábado y hasta el próximo sábado ¡Gracias! ¡Gracias!